Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Horn aquí en su programa Bella por Dentro y por Fuera. Y la verdad que está increíble, no te muevas porque tengo grandes invitados. Está aquí conmigo Nati Campero, ella es abogada, empresaria y conferencista que realiza diversas actividades a favor de la mujer. También está aquí con nosotros Laura Segovia, una gran mujer mexicana que está innovando la forma de verse mejor y ella nos contará más de lo que hace. Y está aquí conmigo también el maestro de Shevarun, el cual nos hablará de algunas herramientas de cómo llevar una vida mejor a través de la meditación. Así que no se muevan, comenzamos. Cadena Internacional presenta Amigos, pues ya estamos aquí. Y Laurita, pásale por favor. ¿Qué tal Ingrid? ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, vea que bella mujer y nos trae unas herramientas y unos tips preciosos para vernos y sentirnos mejor. Laura, pláticanos. Bueno, pues nosotros somos Estria Clinic, somos una empresa 100% mexicana. Nacimos hace año y medio aquí en la Ciudad de México y tenemos alternativas para la belleza que realmente están innovando y revolucionando los mitos de la belleza. Tenemos dos proyectos muy importantes. El primero y nuestra especialidad es que somos los primeros, los pioneros en México en tener una técnica realmente efectiva para la regeneración de estrías. Guau, yo cuando escuché esto, yo creía que las estrías no se quitaban. Yo ya fui a una sesión el día de ayer y estoy fascinada porque veré resultados muy padres porque piensas que las estrías no desaparecen. ¿Cómo se te ocurre hacer este método? ¿Cómo sucede? Bueno, esta técnica de micropuntura nace en Brasil. Allá estudiamos, allá nos preparamos y nosotros la perfeccionamos aquí en México. Surge como una opción para regeneración facial o regeneración corporal y nosotros la adaptamos, la fuimos adaptando poco a poco, la desarrollamos y hasta que dimos, bueno, con la fórmula correcta para poder eliminar las estrías. Es una técnica que consiste en micropuntura, en el uso de la dermatología y en la fototerapia. A mí me encantó, la verdad ya lo viví. Yo sentía así como cosquillitas, casi no me dolió, me decían, ¿en serio no te duele? No, yo creo que yo estaba pensando en el resultado que voy a tener de ya ver fuera las estrías de mi piel. Porque muchas veces como mujeres, a la hora de tener hijos, yo ya tengo adolescentes, pues se rompe la piel. Incluso, también he visto como hombres, de acuerdo al tipo de piel, o por su, que engordan, enflacan, o sea, por diferentes circunstancias, también se les hacen estrías. O sea, ¿esto sirve para hombres y mujeres? Sí, para los dos, por supuesto. Fíjate que el 96% de la población tiene estrías, afortunado ese 4% que no tiene. Pero la mayoría tenemos, hombres y mujeres, los dos tenemos. Este tratamiento es para hombres y mujeres, por supuesto, sobre todo porque las estrías no solamente se dan por embarazo, como creemos. La verdad es que las estrías aparecen en la etapa de desarrollo. Cuando estamos creciendo, pues la piel se estira y hay un rompimiento de la dermis. Y bueno, ahí es cuando sucede la estría. Laurita, ¿en qué partes se puede aplicar ese tratamiento del cuerpo? En todas las partes del cuerpo, ¿eh? Por ejemplo, hay estrías en pantorrilla, en pierna, glúteos, son las más comunes las de glúteos. También por la pérdida de peso, es muy común que salgan en los glúteos. En el abdomen, por embarazo, pero también los chicos que hacen ejercicios, visto que se rompen. Sí, justamente porque hacen músculo demasiado rápido, entonces se rompe la piel y tienen estrías en esta parte de los músculos. ¿A partir de qué edad pueden ir ahí a estrías? Entonces, fíjate que esto es muy importante. Recomendamos, obviamente, que sea a partir de los 18, porque es cuando eres responsable, ¿no? Pero la verdad es que si este problema se atendiera a tiempo, máximo a los 16 años, tendríamos unos resultados de regeneración mucho más rápidos que los que tenemos actualmente. Qué increíble. O sea, para hombres, mujeres, de cualquier edad, la verdad que está impresionante. Qué padre que ya exista esto. Yo cuando escuché esto, dije, yo, yo quiero. La verdad es que yo sabía que no se quitaban y ya cuando, con la explicación que nos diste y que nos das y con todo el profesionalismo que tienen, pues es algo que puedes cambiar porque te ayuda a la autoestima, sentirte mejor. También tienes tratamiento para la cara. También. Pero fíjate que antes te quiero comentar que, respecto a la edad que comentabas, que a qué hora se puede realizar, a qué edad, perdón, se puede realizar. Sí. Y te voy a platicar que nosotros, Estrella Clinic es patrocinador oficial de Miss Teen Universe, ¿no? Que son niñas que están incursionando en el tema de la carrera del modelaje. Y desde los 15 años les practicamos este tratamiento. Mucha gente me dice, ¿cómo que tienen? Pues claro, todos tenemos. Y ellas más porque son niñas muy altas, ¿no? Entonces, por supuesto que tienen. Y desde los 15 años las tratamos con unos resultados padrísimos. Qué maravilla. Entonces, sí. Y también, bueno, tratamos los hombres. También es muy común, muy común que los hombres se preocupen por su apariencia, ¿eh? Sobre todo cuando ganan músculo, como platicábamos, pues ya tienen el músculo padrísimo. Pero pues ahora lo quieren lucir. Claro. Cuando vas a la playa también ponete bikinis y dicen, ay, es que se me va a ver esta estría o esta otra. Entonces, es maravilloso esto. Sí, está padrísimo. Y es un tratamiento que la verdad consta de cinco sesiones, no más. Es muy rápido la regeneración. Por ahí tenemos algunos ejemplos que espero que los transmitamos para que vean de qué manera se regeneran. Y que esto tiene una garantía, porque en todos los casos hay avances, en todos. Todos nuestros pacientes han tenido avances, unos mayor que otros, porque estamos hablando de un tema de regeneración. Entonces, primero depende de cómo te aplicas. Tú ya sabes que hay que tomar vitamina C, colágeno, que hay que tener algunos cuidados y tenemos un resultado padrísimo. O sea, también tienes que poner de tu parte, si ya vas a hacerte el tratamiento, yo como dije, ya muy aplicada, ya te empiezas a tomar tu colágeno, tu vitamina C, todas las cremitas y todo que te dan. Y ahora sí, para que realmente se regenere tu piel. Sí. Entonces, a partir de cuál sesión, porque yo me la acababa de hacer ayer, que es lo que te preguntaba antes de empezar este programa, empiezas a ver los resultados. ¿A partir de la primera sesión? ¿Cinco sesiones? Sí, son cinco sesiones lo que podemos hacer máximo, porque entenderán que cuando usamos micropuntura no podemos agredir más de cinco sesiones la piel. Pero los resultados son inmediatos. Desde la primera sesión yo creo que tenemos ahí el avance más significativo. Yo como un 60 o un 80% de avance tenemos desde la primera sesión. Entonces está padrísimo. Por eso nuestros pacientes no se desaniman. Y el segundo tratamiento que tenemos, que también está revolucionando, qué bárbaro. Tenemos un tratamiento muy eficaz que resuelve muchos temas, no nada más a las mujeres. También es una opción padrísima para los hombres. Los hombres no se maquillan. Y antes del programa también lo comentabas. ¿Por qué usamos maquillaje nosotras? Pues para vernos más lindas, pero la verdad es que la mayoría de las cosas usamos tratamiento para ocultar algunos defectos. Las manchitas, las arruguitas y demás cositas. Sí, entonces el objetivo cuando usamos maquillaje es ocultar, es tapar todas las imperfecciones. Así es. Entonces la propuesta de esta regeneración facial que tenemos nosotros, nosotros estamos enfocados a la regeneración y todos nuestros tratamientos están enfocados en esta metodología. Y lo que logramos con una regeneración facial es estimular también la dermis para que produzca solita todo lo que con el paso del tiempo pues deja producir el colágeno, la elastina, la acumulación de células muertas, por eso usan las manchitas. Veanle la cara por favor, Jimmy, a ella si le puedes hacer el close-up. Yo fui ayer, la verdad es que me encantó, estoy muy muy feliz. No traigo gota de maquillaje, dije en serio voy a grabar así, vean, o sea, y es la primera sesión. El tratamiento se llama BB Glow, que es una técnica que está muy de moda en Europa, muy muy de moda en Europa. Acaba de llegar a México hace aproximadamente 7 meses, no la teníamos, pero ya es todo un éxito en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Es muy común, es un tratamiento bastante común porque tiene esta peculiaridad que lo usan los hombres y las mujeres, ¿no? Ya escuchar a los hombres también puede venir, es una técnica muy padre que te va a ayudar a regenerar tu, y más que no se pone maquillaje, incluso las personas, yo sí he visto hombres que ya se ponen maquillaje, pues ya no van a necesitar si van a este tipo de tratamiento, ya no van a necesitar porque se vuelve a nutrir, se vuelve a regenerar. Sí, porque trabajamos con células de origen vegetal y de origen animal. Entonces, la técnica utilizada en el BB Glow es el Micronetling, ¿no? Que son micropunciones que estimulan la piel y aparte aprovechamos para penetrar las células, en este caso células madre, y adicional a esto, también penetramos un pequeño pigmento que permite que tengamos la piel uniforme, con más luminosidad, que quite las manchitas, la rosácea, incluso las ojeras, también me parecen fabulosos. Exactamente, y son cinco sesiones también de esto. Pues yo voy a la primera, después vamos a hacer, y les voy a dar mi testimonio, de las estrellas del rostro, la verdad que me siento muy muy bien, a pesar de que lo hice ayer, pensé que iba a estar hinchada, y la verdad que me siento súper súper contenta por el resultado, y apenas empieza. Bonita, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias. Las redes, los teléfonos. Nuestras redes sociales es Estría Clinic, en Facebook, con una, con S al principio, Estría Clinic. Mira, lo voy a enseñar. Va a aparecer en pantalla, pero aquí lo tengo. ¿Sí se ve? ¿No se ve? Ok. Estría con S. Ok, va a aparecer en pantalla. Estría Clinic. Igual nos encuentran en Instagram, y estamos ubicados en Plaza Colán, con local 109. Está súper bien ubicado también, ahí es donde estacionarse. Entonces, está todo, todo, todo. Ideal y perfecto. Además, está muy bonito su lugar, se los recomiendo muchísimo. Pues muchas gracias, te espero pronto, para que nos sigas platicando, y conozcamos más de lo que tú haces. Muchas felicidades. Para ver tu avance. Gracias. Claro que sí. Amigos, no se muevan, regresamos más, aquí en Bella por Dentro y por Fuera. Amigos, pues ya regresamos aquí en Bella por Dentro y por Fuera, y ya se encuentra aquí con nosotros el maestro Geshe Barum. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Hola, muchas gracias. ¿Cómo está? Feliz, feliz por estar en tu programa, muchas gracias por la invitación. Yo, súper feliz, porque el maestro siempre nos comparte herramientas para tener esa belleza interior que todos necesitamos. Muchas veces buscamos afuera y todo está en nuestro interior. Correcto. Y una de las grandes herramientas que tenemos es la meditación, la cual mucha gente tiene, el mito tiene la parte de que es muy cansado o es muy tedioso. Tengo gente que me dice, quiero meditar. Ok, y cuando empiezan a meditar, se duermen, se cansan, muchas veces es por la posición o porque no tienes el ritmo de la respiración correcta, o un enfoque hacia dónde va dirigido. No, personas que meditan todos los días tienen un bajo nivel de estrés, no tienen ansiedad, su cara, su personalidad refleja esa felicidad, esa armonía, ese entusiasmo, esas ganas de vivir. Pero cuando no investigas dónde viene la parte de la meditación, crees que es aburrido, crees que es muy cansado en mantener una posición y que tu cuerpo vibre o se sienta incómodo, se entume. O muy difícil, ¿no? Tenemos también la creencia, y a mí me lo han comentado muchas personas, de que necesitas así hacer todo un ritual y ponerte horas meditando, y muchas personas tratan de hacerlo y no lo logran porque su mente no deja de estar en calma. O sea, a lo mejor no les enseñan bien esa técnica. ¿Qué nos podría compartir de manera sencilla a todas estas personas que nos están viendo y escuchando en este programa, maestro? Entonces, algo muy sencillo que siempre les pido es que lo puedes hacer un minuto al día, dos minutos, pero que inicies con algo. Entonces, siempre les pido que tengan su espalda retirada de cualquier objeto, que esté lo más derecho posible y que vean a un punto fijo. Puede ser abajo, puede ser enfrente, lo que sientan más cómodo. Si creen que la espalda no está correcta, lo cóncavo que tenemos en la mano lo ponemos en la rodilla, lo cual nos va a dar la espalda cómoda que debemos de tener. Ah, si a la hora de ponerla aquí automáticamente te enderezas. Automáticamente nos enderezamos dependiendo a la fisionomía que tenemos. Ok. Entonces, esta nos va a dar la posición correcta. Y lo único que tenemos que hacer es inhalar, pero lo correcto, lo correcto es inflar el estómago. Que nos veamos panzoncitos, inhalamos. Que nos veamos bien panzoncitos y exhalamos todo por nariz. Importante al exhalar, apretar la boca del estómago. Hasta que se vaya casi casi el ombligo. Sí, sí, el que el ombligo se quiera juntar con la columna, lo cual nos va a hacer el estómago más planito. Nos va a doler la boca del estómago, quiere decir que lo estamos bien, que lo estamos haciendo correcto. Y vamos a sentir un pequeño mareo en la cabeza, quiere decir que estamos haciendo una respiración correcta. Muchos cuando les dices, inhala, suben el pecho. Entonces, jalas muy poquito oxígeno, mínimo del que debes de tener en tu día. Y estás malacostumbrando tu parte del pecho a los pulmones. Se hacen los pulmones más chiquitos. Ok. Los pulmones se encargan de todos los líquidos que consumimos, repartirlos en todo el cuerpo. Entonces, tenemos una piel más tersa, más hidratada, pero porque estamos haciendo una respiración correcta. Entonces, muchas veces tomas lo suficiente agua, pero no estás respirando bien. Entonces, yo siempre les digo, ocupa esta posición, viendo un punto fijo, inhalando y exhalando. Y le pido que lo hagan lo más rápido posible, lo cual vas a hacer un vacío en el cerebro. Tanto va a ser el vacío que al momento en el que lo estás haciendo, tu cuerpo va a buscar una atención de estar a salvo. Porque se siente un mareo y piensa el cuerpo que está enfermando. No. Ese vacío que se siente, esa sensación, es porque estás liberando estrés, estás liberando tensión, estás quitando muchos problemas. Inclusive, si logramos que las personas un segundo al día estén en calma en punto cero, prolongamos una vida a más de 30 años. Entonces, es un estándar y un avance bastante grande y lo hacemos con la parte de la respiración. Entonces, tú lo único que haces es hacerlo rápido. Sientes la tensión en el estómago de que lo estás haciendo bien y se siente un ligero mareo. Entonces, es cuando empezamos a meditar y cuando también controlamos el pensamiento. Si no, te vas una y otra y otra y mi mamá y mi papá y la tarjeta y tengo que hacer eso y el reloj y el tiempo y se te va. Entonces, ya no lo disfrutas y cargas de estrés a todo tu cuerpo y se ve. Muchas veces cuando me acerco con las personas y los toco en puntos específicos del cuerpo es porque ahí se nota la tensión y el estrés. Entonces, a muchos les llama la tensión que de repente apenas si pongo los dedos y se quejan, ah, ah, me duele, me duele. Es por toda esa tensión que tenemos en ese momento porque estamos muy acelerados en el día. Y de esa manera le está ayudando a usted a que se libere esa tensión. A que se libere esa tensión, pero lo correcto es empezar a meditar. No es tardarte una hora, ¿qué puedes hacer? Empezar un minuto, dos minutos y cuando tú ya estés logrando cinco minutos de respiración, ponte un sonido que te guste, una música que para ti sea agradable. Ok. Puedes buscar mucha música celta, el piano, algo que te ayude, que tu sentido de la audición esté más tranquilo y te permita aguantar mucho más tiempo la respiración. Que te pongas y te coloques un reto de iniciar primera semana un minuto, segunda semana dos minutos y lo vas a ir ampliando. Cuando menos te des cuenta ya estás meditando media hora y sientes la sensación de juventud en tu corazón. Sientes la salud, rindes muchísimo en el día. Ya si nos están viendo y escuchando, tienen una herramienta muy fácil para sentirte bien, liberar el estrés y se va a notar en tu piel y en tu estado de humor también, en tu estado de ánimo. O maestro, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, ¿cómo es? Recomiendo yo en la parte de los ojos abiertos, viendo un punto fijo. Y al siguiente día con los ojos cerrados, que estés viendo dentro de ti lo que estás buscando, cuál es tu bloqueo, cuál es tu mayor punto de ansiedad o de estrés. Entonces, un día intenta los ojos abiertos, un día ojos cerrados para que veas cómo estás por dentro y cómo tienes tu exterior. O podemos, por ejemplo, hacer una respiración con los ojos abiertos y después lo cerramos o tiene que ser un día de una manera de otra. Pudieran repartir también la mitad del tiempo, cinco minutos ojos abiertos, cinco minutos ojos cerrados para que vayan viendo la diferencia de ir hacia el fondo, que es lo que más evitamos, ver cómo estamos en el interior. Y eso realmente van a poder sentir paz. Así que hay que hacerlo y vas a ver los beneficios. Solo 21 días y vas a ver cómo se te vuelve un hábito. Maestro, sus redes, por favor. Sí, en Facebook me encuentras como Geshe Barum, en Instagram todo junto y en minúsculas Geshe Barum y en WhatsApp al 777-4499-17. Pues muy bien, muchísimas gracias. Espero tenerlo pronto. Gracias por la invitación. Y ya hay que aplicarnos, hay que hacer esa respiración. No se muevan, regresamos más aquí en Bella por Dentro. Cinco, cuatro, tres, dos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Bella por Dentro y por Fuera. Y le voy a pedir a Nati que pase, por favor. Hola. Rosa, ¿cómo estás? Qué gusto. Siéntate, por favor. Ay, mi vida. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Los felicito. Como han crecido, no nos veíamos desde hace dos, tres años. Qué bueno que nos hicimos desde hace treinta kilos, ¿verdad? Desde hace dos, tres años. Han crecido mucho, han evolucionado. Me encanta todo lo que veo, ¿no? El estudio, todo. Felicidades. Gracias a ti, Ingrid, que veo que cada vez te ves más joven. Nuestro querido Edgar, cada vez más exitoso. Y Canadem sonando cada vez más fuerte, ¿no? Me encanta. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy emocionada. Me encanta el título del programa, ¿no? Bella por dentro y por fuera. Y de entrada quiero decirles a todas las mujeres que lo siguen, que los escuchan, porque tienen un auditorio muy, muy amplio, que la belleza más grande es ser feliz, amarse uno mismo. Y en el caso mío, como mujer, como madre soltera, quiero compartirles a todas esas mujeres que la siguen y, pues, yo creo que al ser humano, ¿no? En general. Que definitivamente la base del éxito y la felicidad es jamás depender de nadie. Así es que un día yo llegué a esta ciudad de Chiapas con un hijo, siendo madre soltera, sin conocer la ciudad, ni familia, ni nada. Pero siempre he llevado presente en el cerebro, mi amor, que jamás depender. Entonces, ese rollo de emprender para no depender ha sido básico en mi vida. Y hoy por hoy, que inicié proyectos autosustentables, me han dado hoy la plataforma para convertirme en lo que hoy soy, que yo decidí ser. Wow. Porque definitivamente no caminamos por la vida en el parámetro de lo que la gente espera de ti, sino realmente qué quieres de ti. Bueno, eso es muy importante porque lo haces por gusto y lo haces con amor y lo haces con entrega. Y tú eres un gran ejemplo de que sí se puede. Yo te veo viajar por todo el mundo, haciendo tanto conferencias, con los diseños de moda que haces, que a mí me encanta. Porque ahorita nos vas a platicar, pero es el estilo mexicano que lo lleva a todo el mundo. Yo fui a una pasarela o a varias he ido. De hecho, fuiste modelo y me encanta. Ahí tenemos las imágenes. Ay, es cierto. Las pasarelas han perdido una gran modelo aquí con Ingrid. No, pues ya cuando quieras nos organizamos. Me encanta, es cierto. Pero desde las botas, las bolsas, los vestidos. Todo el audio completo. Y decía, wow, así sí me pondría esto. Porque esto sí te lo puedes poner, por ejemplo, en la Ciudad de México. Muchas veces vemos diseños de, a lo mejor de Oaxaca, que están padrísimos. O de otra parte de la República Mexicana. Y nada más la puedes usar en playa o lo puedes usar en muy como específicos, lugares específicos. La moda que tú pones en esa pasarela que tuve la oportunidad de participar, estaba increíble. O sea, las bolsas, botas, los vestidos, estaba todo Ingrid. Es para toda ocasión, Ingrid. Ojalá y tengamos oportunidad en otra ocasión de traer algunos modelos. Podemos hacer algo muy, muy padre. Fíjate que el año pasado tuve el honor de representar a México en las fiestas de otoño en París, en el ámbito de la moda. No fue muy bien porque es una moda contemporánea, que no perdió la esencia de lo mexicano. Pero le dimos esa connotación de elegante y para toda ocasión. Para todo tipo de mujer, todo tipo de persona. Y sobre todo tipo de precios, de bolsillos. También eso es muy importante. Definitivo. Entonces, pero lo más importante de ese proyecto, Ingrid, es el trasfondo social. Porque lo que viene bordado, pintado a mano, tenemos de trasfondo gente de la tercera edad, discapacitados. Gente de diferentes etnias, con mucho talento, pero con pocas oportunidades. Y gente encarcelada. Entonces, hay un proyecto social muy fuerte atrás de esta marca. Y definitivamente, también estamos en parámetro donde dentro, Bella por dentro y por fuera. Con las conferencias, a través también de talleres, seminarios. De trabajar en una transformación física, mental, emocional. Y siempre les digo, mira, en seis meses ni Hacienda te va a encontrar. De esa transformación tan grande, ¿no? Que va a tener el ser humano. Que se ve esa plenitud. Ahorita, entre febrero y marzo, sacamos ya, presentamos cinco libros. En terminales, en aeropuertos, hay oportunidad de ir creando, diseñando y escribiendo. ¿En dónde se pueden encontrar esos libros? Salen cinco libros. Mira, ahorita estamos ya en tratos con, con este, se puede decir nombres, Sambors. Y algunos lugares a través de las conferencias, tanto nacionales como internacionales. Y el primer libro, precisamente, habla de que no importa dónde estés, sino dónde quieres estar. Entonces, habla un poco de mi vida actual, que puede ser diseñando en una cabaña en los Alpes suizos, como igual disfruto una cabaña en Chiapas. Habla de, bueno, hoy estoy acá, pero no siempre fue así. Yo salí de aquí, salí de la nada, salí de menos cero. Y el cómo, cómo lo puedes lograr. Eso es bien importante. El otro, eh, habla de la mujer, pero no la papacha. La mujer mexicana es, aunque no nos guste reconocerlo, controladora, manipuladora. Ahí tienes a Doña Lucha, a Doña Zoyla. Ese es el asunto de la mujer mexicana. Entonces, eso hace que no sea realmente feliz la mayoría de los casos. Entonces, el libro las lleva así de, primero las sacude, ¿no? Muy fuerte, no muy agradable. Pero luego te lleva al, sabes que eres poderosa, puedes hacer esto. No, hazlo. Tienes esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ese se llama emprender para no, no, perdón. Ese es por las malditas culpas. Porque la mujer es muy dada a flagelarse. Como sufro, ¿no? Como sufro. Aquí, este libro, bueno, lo escribe una mujer y, bueno, ahí hablo de que realmente somos las canijas. Como es un programa decente, no puedo decir la otra palabra, pero somos tremebundas. Aquí, ¿no? Sí, si las puedes hacer. Somos cabronas. ¿Para qué? O sea, nos hacemos. Entonces, pero a la vez exalta, ¿no? Tenemos un poder increíble. Si lo manejamos de manera enfocada, correcta, podemos ser poderosas. Y la sociedad mexicana, si te das cuenta, el eje central es la mujer, definitivamente. La familia, las fiestas navideñas, ahí está la mamá. Y, bueno, es un libro de mucha enseñanza y de confrontación, si tú quieres, con la misma mujer. Y el otro es, habla de moda, habla de cambiar imagen, que no tienes que gastar tanto para verte espectacular. Definitivamente te va a dar tips para que te pongas con una tirita de 15 pesos y pases de bonita realmente esplendorosa, ¿no? El otro libro habla de liderazgo, ¿no? El líder nace o se hace y definitivamente hay un montón de ingredientes y tintes para que de veras te conviertas en un ser extraordinario en la vida. Y el otro es motivación. Cada día te lleva el libro con mensajes bíblicos motivacionales y tips de cómo cada día lo puedes ir transformando en algo extraordinario en tu vida, ¿no? Así es que estamos haciendo un montón de cosas maravillosas que yo sé que impulsan, apoyan y hacen que no solo la mujer, sino el ser humano se atreva y lo logre. Todo es posible. Todo es posible. Y aquí tenemos un ejemplo de que sí se puede cuando realmente te enfocas a algo que deseas y ya vas en cómo lo puedes hacer. Qué padre que lo compartas en tus libros. Ya nos avisas para adquirirlos. Sí, nena. Tendrán prioridad. Ah, claro que sí. Ya te esperamos aquí. Definitivamente. Una mujer mexicana ejemplar. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Te escucho hablar y se siente esa energía, se siente esa pasión, se siente como lo viviste. Entonces, realmente no es algo nada más... No lo leímos, lo vivimos. Sí. Y no hay mejor universidad que la duercidad. Así es que nos tocó vivir cosas muy fuertes, muy feas. Yo salí de una familia en Chiapas muy violenta, con un padre alcohólico, pero definitivamente la vida es una película donde el director eres tú. Y tú decides al final lo que editas. Y la verdad, yo he decidido editar Ser Feliz y cosas donde he aprendido y donde me han hecho ser un mejor ser humano. Hoy lo estamos aplicando y definitivamente siempre le digo a la gente y le pregunto en las conferencias cuántos años tienen. Todo el mundo dice su edad, pero realmente los años que tenemos son los que nos quedan por vivir. Y hoy por hoy yo he decidido vivir a plenitud y soy feliz. Y quiero que sean felices todos. Esa es la misión principal en la vida. Sí, ser feliz. Por favor, ¿nos puedes dar tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí, estamos en Instagram con Naty Campero 1, con Y, Facebook Naty Campero, Whatsapp, teléfono también, 5552-17-8601. Como no me marco solita, se me olvida. Muy bien, pues ya tienen ahí todos los datos, los pueden anotar. Y la verdad es que quiero despedir este programa con este gran mensaje que nos acabas de dar, de que sí se puede y de que depende de nosotros cómo vivir nuestra vida para ser feliz. Así que nos vemos próximamente en Bella por Dentro y por Fuera con Ingrid Horn. Bendiciones. Gracias. Cadena Internacional presentó ¡Suscríbete al canal!